Carina, buenas tardes, hay que dar un relajo a nuestros amigos conductores, sabemos que ellos están bien atentos a toda la información de exitosa, pero también están a la espera de saber en dónde nos encontramos, porque ya estamos dando inicio a la hora del bitute, nos encontramos en comas, así que atención a todos nuestros conductores que están bastante cerca de este distrito, estamos exactamente en la cuadra treinta y dos de la avenida Héroes del Alto, Cenepa, Extrapiche, una vez más estamos en la cuadra treinta y dos de la avenida Héroes del Alto, Cenepa, Extrapiche, en comas, los esperamos rápidamente, estamos en el restaurante Picantería, tres regiones Perú, así que todos los que tengan o se encuentren cerca de este lugar, lleguen rápidamente, ¿por qué, Carina? Porque se van a llevar un rico menú criollo, vamos a empezar para que puedan observar una rica carapulcra, con su pollo y además, pues, su ensaladita criollo acompañado de su arroz, eso es el plato de fondo, pero la entradita, por ejemplo, una rica leche de tigre, eso va a ser la entrada de nuestros conductores y además también su rica maracuyá, pero además también, Carina, tenemos una gran variedad de platillos que ofrece restaurante Picantería, tres regiones Perú, y para ello nos encontramos con encargada, muy buenas tardes, ya estamos en vivo para exitosa, hay que hablarle e invitar principalmente a todas las personas para que puedan llegar aquí y disfrutar de los ricos platos. Sí, buenas tardes, este, el restaurante Picantería, tres regiones, les da la bienvenida y les invitamos que nos visiten, este, tenemos los mejores platos que es pescados y mariscos, ceviche, arroz con marisco, chicharrón de pescado, lomo saltado, causa rellena, también tenemos la promoción que está a 22 soles que viene ceviche más causa, tenemos este, el tacacho con cecina. Esto, por ejemplo, es una comida selvática y es por eso que ahí hablamos por el nombre, ¿no? Tres regiones Perú, encontramos una gran variedad, Carina, aquí de platillos de nuestra costa, de nuestra sierra, de nuestra selva, por ejemplo, eso de aquí, es una rica ensalada de fideos. Sí, correcto, este, bueno, como es, este, una ensalada fresca, ensalada de fideos que es para el buffet, ¿no? Que tenemos también, hay tequeños, hay este de postre, mazamorra, arroz con leche, también tenemos la chicha de jora, que es este, netamente jora, también tenemos la chicha de maíz morado, ¿no? Y a ver, por ejemplo, a todas las personas que quieran llegar, sabemos que el restaurante picantería cuenta también con un buffet, ¿hay alguna promoción, algo para que puedan animarse y llegar? Sí, claro, tenemos la promoción que está a 35 soles por persona y puedes comer todo lo que quieras, este, la promoción está hasta fin de diciembre, ¿no? Así que les invitamos a todos, de lunes a viernes, la promoción del buffet, y los domingos tenemos show en vivo, que son platos a la carta, pero también tenemos para que disfruten, ¿no? Con el show en vivo, las cortesías que tenemos, cumpleañero, no paga por si acaso, presentando su DNI, en el buffet también, que este, tenemos menores de, niños menores de seis años, tampoco pagan, mayores de setenta años, tampoco pagan, ¿no? Presentando la DNI. Siempre pensando en todos, Karina, entonces, eso es lo que siempre jala a las personas, para que puedan llegar entonces al restaurante picantería, tres regiones, Perú, hay que resaltar una vez más, ¿qué es lo que se van a llevar nuestros amigos los taxistas? Sí, hemos preparado carapulcra con pollo y leche de tigre, pescado fresco y, pues, este, ¿no? Y su refresco maracuyá. Y su maracuyá, entonces, Karina, vamos a hacer rápidamente el llamado, estamos en la cuadra treinta y dos de la avenida Héroes del Alto Cenepa, Extrapiche, una vez más, avenida cuadra treinta y dos de la avenida Héroes del Alto Cenepa, en Comas, Extrapiche, más conocido, así que vengan rápidamente, estamos en el restaurante picantería, tres regiones, Perú, para que se lleven su rico menú criollo. De esta manera, damos inicio a la hora de ir contigo en Estudios.